Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más Crack Excel soy yo No te hagas popo Voy a hacerte reír Solo como lo hago yo Yo soy la solución ¿A qué? A tu preocupación Pronto entenderás Que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Con ese creeper dicen que él puede explotar Reúne ya a todos los compas Porque aquí se va a liar Reexplota, explota, explota, me explot Explota el creeper exploto yo Explota, 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 me explot Explota el rius exploto yo Corre, corre, corre ya Si no te escondes te va a pillar Explota, explota, me explot Explota Esparta exploto yo Ah, ah, ah Soy un compa y nada más Ah, ah, ah A veces grabo control y no...